Música Todo se puede lograr, todo se puede alcanzar, existe nada imposible Quienes lo esperan con más ansias Maravilloso corazón, maravilloso Que me caiga el corazón, mi carne viva No lo soy, sin ni nada ¿Qué pasará? En serio habrá, puede ser mi gran noche El cantante español Rafael arribará a Lima el día de mañana Y sus más fervientes fanáticos del club Rafaeliza del Perú toda una vida Se encuentran más que emocionados Ya estamos esperándolo con mucha ilusión Esta semana, full Rafael, hemos dejado de lado todo Creo que vale la pena porque él viene, bueno, casi año y medio, casi dos años Pero es algo que nosotros queremos demostrar el cariño Maravilloso corazón, maravilloso Soy tan feliz cuando yo siento tus latidos Muy contenta porque yo no recibo en el Perú Vio en los Estados Unidos de Norteamérica, en Chicago Y estoy viniendo específicamente a esta gran gira Que está haciendo Rafael por cinco ciudades de nuestro país Primero que les ha decidido Rafael, cuando lo vean De repente, si estamos cerca, pero... Hola Rafael, bienvenido al Perú, ¿no? Hemos contratado un bus, una coaster Que la vamos a decorar con los banners, nuestro logo, globos, pitos, matracas Y la música de Rafael en el bus nos va a acompañar su música Lo esperamos así en el aeropuerto Y él lo sabe, él sabe que siempre vamos al aeropuerto Nos hace, hola, hola chicas, hola Y bueno, para nosotros ese hola es, pues ya, la recompensa El único non-play en Perú que existe versión inglés Obviamente, lo tienen estos admiradores Es uno Que salió Es la única edición En Estados Unidos Y la única edición aquí en Perú Y es en inglés Es en inglés Sí, porque Rafael canta en muchos idiomas Japonés, ruso, inglés El día primero en Piura De ahí el tres en Lima Y el día cinco en Arequipa, la Ciudad Blanca Y terminando esta serie de conciertos El día ocho en la majestuosa Ciudad Imperial del Cusco ¡Ahí están! ¡Estos son los analistas del Perú! ¡Eeeeh! Y sin hablar Nuestros pasos se irán A buscar otra puerta Y que se abrirá Rafael, el vivo, el y la edición También de equitación del Jockey Club del Perú Este 3 de marzo ¡Ay, qué pasará! ¡Qué misterio habrá! ¡Puede ser mi gran noche! ¡Cece! Y en una gran noche va a ser definitivamente Para los fans de Rafael ¿No? Que hay de todas las edades En realidad, ¿quién no ha escuchado las canciones del vivo español? ¡Histrianismo! Pero también una voz magnífica Así es Bueno, y vamos a pasar del cantante español A una modelo ¡No! ¡No!